Funcionarios de la oficina del adulto mayor en trabajo articulado con la comisaría de familia llegaron al corregimiento de Otare, donde recibieron información por parte del presidente de la Junta de Acción Comunal del mal estado de salud de la señora Esther Uribe y su estado de vulnerabilidad. La mujer adulta fue conducida al hospital Enviro Quintero Quinizari, donde recibió atención médica y fue valorada con exámenes correspondientes. Esta mujer será recibida en el hogar de los abuelos Nuestra Señora de Torcoroma, mientras desde la oficina del adulto mayor se invita a no dejar en abandono a las personas de la tercera edad y si conocen otro caso similar puedan acercarse y entregar la información para con tiempo poder ayudar.